¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, me estaba leyendo esto, miren, este es un libro de humor, un libro de comedia, frases segres, siempre quise ser tu primero, Juan Pablo Segundo. Me gusta la humanidad, hay una lente, es mejor dar que recibir, Camino Álvarez, oprimir a los grandes, ayudar a los débiles y levantar a los caídos, Victoria's Secret. La vida es en constante movimiento, Parkinson, no hay algo tan importante que no podamos olvidar. Polinesia, mujer policía también tiene explicaciones, Polinesia. Tenemos que reírnos, tenemos que pasarla bien. Yo no sé si ustedes crean en esos temas de movimientos de la mente, actas aleatorias, para saber cómo vienen las cosas en un futuro y prepararnos para eso. Hay que pasarla bien. Por ejemplo, por ejemplo, quisiera mostrarle a usted, animar de cuatro patas, ponte a pensar en una imagen. ¿Cuál? ¡Lobo! ¡No se veía! Lo dibujé. Lo dibujé desde ayer. Ahí está, un lobo. Eh, no se veía, señor. Es un lobo. Está cachorro. Es un pinche lobo. Además, no dicen que el lobo es como lo pintan. Ahora, pues, no se veía. Soledad. Regreso contigo, Soledad. Mucha gente podría habernos faltado, ¿verdad? Sí, en el sexto y en el primero. La diferencia entre nadie y yo es que ahí sí hay una garantía que todavía pierde. Señores, cuando uno cree que es mayor, se nota por dos razones. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿No se oye a ver a las mujeres? Las mujeres son como los delfines. Las mujeres son como los delfines, sí. Son los señores más maravillosos, hermosos, extraordinarios e inteligentes sobre la faz de la tierra. ¡Qué bonito! Pero hasta ahorita no nos vemos más, señores. ¡Vaiga! Díganme que voy a aprovechar este evento de Nari. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es el último show que voy a ver contigo. No, bueno. ¿Ya no quieren trabajar conmigo? No, ya estoy en casa con Oscar Burgos. Voy a cambiar de ventriloco. Ya ven que a Burgos llamo a ver el cucufaco y a Murundanga. Ya nada más se dice el enterro ese. ¡Nanananan! ¡Tú mal! El perro Guarumo. Es el perro puñecas ese. El Murundango sin la rebanada, sí. Ya tú sabes, ya tú sabes. ¿Recuerdan a Cucufaco? ¿Lo recuerdan? ¡Eh, chaquillo, chaquillo! No, tú sabes, no, tú sabes. Si no te voy con el mago franchisional. ¿Se acuerdan del Conejo Blas? ¿Qué creen? Es J el Conejo Blas, abuelo. Jotísimo, ¿no? ¿Se acuerdan del Conejo Blas? Y también crucé un científico y una mujer de la vida en adelante. Acá, ¿eh? Científico y mujer de la vida en adelante. ¿Eh? ¿Saben qué significa mujer de la vida en adelante? ¿Se sabe? ¡Sí! ¡Putita! ¡Guglendo, guglendo! ¿Es correcto? Mujer de la vida en adelante. ¡Putita! J el Conejo Blas, que la cruzó con un científico, ¿sí? ¿Con qué salió? ¡Ah! Un hijo de puta, que se la sabe todo así. ¡Ahora, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!